¡Hola valientes! ¿Cómo están? Espero que estén profundamente bien. En el video de hoy vamos a hablar de las buenas noticias y actualizaciones que nos trae Sky Mavic con Axie Infinity. Resulta que hemos hablado bastante tiempo de qué es lo que estaba pasando con Axie Infinity, sobre todo en este beer market tan tremendo que estamos viviendo. ¿Qué era lo que iban a hacer para poderse apoyar y sostener? A ver, resulta que los señoritos apoyaron y escucharon a la comunidad y dijeron, señoritas y caballeros, les tenemos esta información. Ellos están empezando en este momento con las asociaciones, con los par del chip y sobre todo buscando proyección a lo que se busca en este momento. Hoy vamos a hablar del SLP, vamos a hablar de la XS y sobre todo de la proyección con las LANs, Axie Infinity Origin y el presupuesto a nivel personal, coloquial a nivel empresarial de lo que nos va a beneficiar a nosotros. Como emprendedores, así que pilas que toda esa información va a estar en este video. Mucho gusto, soy Juanca Cortavarría y en este canal vas a encontrar absolutamente todo relacionado con juegos NFT, pero más a profundidad con toda la comunidad cripto. Así que si quieres estar enterado o enterada lo más pronto posible, señorita, caballeros, suscríbase, que este es su canal. Y entra video sin más dilación que sé que te va a encantar, pero definitivamente hay cosas que usted y yo tenemos que conversar. Así que, entra video. Señoritas y caballeros, cambiamos la presentación y nos encontramos aquí en la página oficial de Axie Infinity. Juanca, ¿qué fue lo que pasó, papá? No te preocupes, ya vamos para allá. Sacan una noticia bastante importante. Actualización del desarrollo de julio, lo que viene para julio. La nación de Axie construye sin descanso. Recientemente hemos reunido una serie de victorias que nos impulsan hacia nuestro destino del infinito. Nos orgullece presentar nuestra actualización del desarrollo de julio. Pilas con esta vaina. Y ahorita vamos a entrar en la noticia, qué es lo que pasa, los puntos importantes y sobre todo lo que pienso que va a pasar en el mercado y en la economía de Axie, que son uno de los puntos más importantes para cualquier tipo de inversor. Sea que tú tengas tu Axie, sea que tú estés buscando en este momento ingresar a Origin, sea que tú en este momento estés empezando a virar la posibilidad de crear la granja de Brito Infinito, sea que tú en este momento estás empezando cómo poder sacar las diferentes utilidades. Es importante que veamos por qué están haciendo esto. Si bien el Beer Market en este momento nos está afectando, el BTC está ahorita lateralizando y hubo una subida por la liquidez que proviene de Japón. Eso ya es un tema que hemos conversado en la History de Instagram, por acá por nuestra comunidad, donde el yen japonés ha tenido esas fluctuaciones tan importantes. ¿Para dónde se va esa liquidez? Para el mundo cripto, el mundo cripto sube y hay algo de confianza, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos confiar porque pueden haber dips y subidas. Y es importante que estemos a la vanguardia. Y cuando nos sumergimos aquí a Axie Infinity, que imagínate si se va afectado la economía mundial, Bitcoin se va afectado, pues obviamente Axie Infinity se va a ver afectado. Pero la única forma de poderte sostener en el tiempo, la única forma es por medio de la confianza. Y esto, Maren, lo que te están diciendo es, parce, esto estamos haciendo. Señorita, esto es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el desarrollo de Origin y de las Lands. Estamos haciendo que Axie se convierta en una de las entradas a experiencias del Axie Program a nivel mundial. Que usted con sus Axies pueda entrar y salir cuando usted quiera. Estamos invirtiendo muchísimo en los partners y las asociaciones comunitarias. Estamos abriendo la cuestión de la Land Staking. Estamos haciendo actualizaciones. Es decir, estamos haciendo un montón de vainas. Cuando nos metemos aquí, nos hablan de varios puntos importantes. Pero antes de entrar aquí, lo que tenemos que ver es por qué están haciendo esto. Yo siempre se los he dicho y siempre se los repito cada vez que tengo oportunidad. Axie Infinity no va apuntadas sin de Dalí. Lo que está buscando en este momento es crear confianza en los inversores. ¿Por qué? Porque sabe y es consciente que si el proyecto sin los inversores, sin la gente que confíe, no sirve para nada. Así de sencillo. Si yo no protejo a mi gente, la que estaba adentro, ¿cómo yo voy a pretender que vengan 20 millones de personas a ahogar mi vaina, parce? Eso era una de las peleas más constantes que teníamos nosotros, valientes. Entonces, mucha gente, parce, pero es que están pensando ahorita en el free to play. Ahorita me cambian. Ya no es play to earn, ahora es play on air. Y ahorita es play and free and pay to win. Parce, es una locura. ¿Cómo tú vas a empezar a armar un proyecto si tú no estás pendiente de tu gente? Y ellos dijeron, papá, los hemos escuchado. Sabemos que tienen dudas. Sabemos que tienen incertidumbre. Este mercado del chorizo nos está jodiendo. Tenemos problemas bastante grandes. Pero lo que queremos es darle lo que ustedes necesitan. Saber que estamos desarrollando el juego. Saber que vamos con todo. Y saber que en este momento lo que estamos buscando es una programación en conjunto. Por eso es una excelente noticia. Porque estos manes nos están escuchando. Y han aguantado el beer market asqueroso que estamos viviendo con estas noticias. Por eso. Porque si bien ahorita los tokens están en el piso y no sirven. Porque hay que decir las cosas como son. Si se sostienen y arman unas bases fundamentadas. Pueden subir y elevarse bastante importante. Tú te preguntas por qué la subida de Axie fue efímera cuando pasó el año pasado hace un añito. Porque es que subió de la nada. Tuvo un batazo, subió de la nada. Pero no habían las bases. No habían ni las bases para poder jugar. ¿Te acuerdas cuando cerraban los servidores para poder jugar valientes? Eso era una locura. Pero ahorita no es así. Ahorita ellos no quieren hacer las cosas a medias. Y lo que nos están diciendo es lo siguiente. Pilas con esta vaina. Desarrollo de la tierra. Avanzan lentamente. Pero cobran impulso. Los miembros de la comunidad han sido fuentes clave de información para ambos productos. La gente está hablando. Señoritas y caballeros. Los Axies se están convirtiendo en boletos. Muchos valientes me preguntan. Parce, yo tengo mis Axies en B2. ¿Yo puedo jugar en Origin? Sí, Juanca. Pero es que tú cuentas de que ya hay 12 juegos que van a salir de los developers. ¿Vale? Y vienen 12 juegos más. ¿Qué es lo que está buscando Axie Infinity? Si yo tengo mis Axies, ¿yo puedo jugar? Claro que sí. Claro que sí. Y ahí el meollo del asunto, mi querido valiente. Con un solo personaje, con tus 3 Axies, con tus 10 Axies, con tus 500 Axies, puedes jugar todo tipo de juego y puedes sacar utilidad en todo tipo de juego. Esa es la magia, valiente. Dale a la gente la oportunidad de escoja lo que usted quiera jugar. Echele ganas a lo que usted le quiera echar ganas y haga las cosas como usted lo quiera hacer. Pilas con eso. Darle opciones a las personas. Darle confianza a la gente, papá. Darle confianza de lo que necesita la gente. Es importantísimo. Inversiones masivas en asociaciones comunitarias ampliando el equipo de Sky Mavic. Ya el equipo de 100 personitas que tenía no sirven. Ahí están colocando, están buscando ahorita hasta marketing para LATAN. Si usted quiere, ahí aplica. Ahí usted puede encontrar en la página oficial de ellos. El puente de running, importante con eso. No la pueden embarrar de nuevo. Los juegos que están buscando en este momento, más de 12 juegos en este momento ya estando acá. Están hablando de las fases. En la fase 2 estamos ingresando rápidamente a nuestro lanzamiento global planificado sin obstáculos. Imprevisos en las fechas que debemos en la cantidad considerar un éxito. Porque están haciendo las cosas en las fechas que debe ser. Un punto importante. Y nos hablan de diferentes situaciones. Hablan de la tierra. Los objetivos que están buscando con una alfa inicial. Lo que están buscando referente a los Axis. Es decir, igual tú a este pueblo lo vas a tener en la parte de abajo para que tú lo veas. Esto es lo importante. Programa de constructores. Lo que han hecho la cantidad de juegos que hay en este momento que usted va a poder jugar simplemente con sus Axis en el momento que usted quiera. Los deportes electrónicos. Acuérdese los ES4. Transmitirlos a Axie Infinity y hacer que esto sea algo como un League of Legends de otro nivel. Solamente en la web punto 3. Juegos NFT. Mandando la parada a Axie Infinity. ¿Te puedes imaginar el volumen de fuerza que tienen estos manes que lo que están buscando es? Parce, planteemos un LOL. Planteemos un LOL pero con el modelo de Roblox. Que en Roblox hay diferentes mundos. Usted puede jugar con un personaje. Aquí es igual. Yo tengo mis Axis. Juego donde yo quiera. Como yo quiera. Como yo desee. Si no que en Roblox me toca pagar para tener cositas. Aquí yo ya pagué mis Axis. Y lo que hago aquí es invierto aquí. Y saco platica. Y así voy. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es decir, moviendo a la economía. ¿Qué me gusta de esto que están haciendo ellos ahorita? Sencillo. Están buscando oportunidades para compaginar con la comunidad. Y para decirles, señoritas y caballeros. Estamos haciendo esto por ustedes y para ustedes. Nosotros somos una empresa que necesita billete. Pero si no estamos contentos. Si ustedes no están contentos. Esto no arranca y esto no avanza. Porque es algo sencillo. Cuando tú quieres ver lo que para una persona, para una empresa ingresar. ¿Qué haces tú? Buscas referencias, ¿cierto? Y si la gente de adentro te da buenas referencias, ¿qué haces tú? Confías en el proyecto. Eso es lo que se necesita aquí. En el mundo de la web press. En el mundo de los juegos NFT. En el mundo cripto. Una de las premisas más importantes es la confianza. Y la confianza aquí es como la confianza en la relación. Señorita y caballeros. Si usted la pierda para recuperarlo. Eso es imposible, papá. Imposible. Y estos manes saben que no pueden perder la confianza de la gente. Porque si no quedamos en absolutamente nada. Así que preparados. Porque en este momento van a empezar a sacar noticias. Y no te preocupes. Yo te la voy a traer así. Y pam, pim, 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 de acuerdo. Ojo con esto. De que en este momento lo que está afectando esto. Y sobre todo lo que viene con el SLP y con el AXS. Va a tener algo muy importante. Sobre todo con el ROM. ¿Por qué Juanca? Porque viene el SLP en la fase 3. Vamos a empezar a cambiar. Hacer la migración de las B2 a las B3. Y va a empezar el minteo. Pero tiene que haber sobre todo una quema ardua sobre lo que se necesita con el SLP. Eso va a hacer que el precio se pompeó o se estabilice en ciertos estándares. Si tú quieres que yo te traiga un video especializado solamente en SLP. Aquí es ese Yenron. Póngame abajo. Juanca traiga el video de la economía de Axie. Y yo le traigo ese video mañana mismo. ¿Vale? Si yo veo que está eso. Yo te traigo ese video mañana mismo. Y hablamos sobre la economía. Y sobre todo cómo sacarle provecho, papá. Que estamos en una buena época. Así que señoritas y caballeros. Mil y mil gracias por haber llegado a esta parte del video. Verdad que te lo agradezco muchísimo. Mil gracias a todos los que están aquí. Gracias por ser parte de Valientes. Gracias por mirar este video. Y me voy sin más dilación. Pero quiero agradecerle profundamente a mi comunidad de YouTube. En este momento somos 10.500 personas. Mil y mil gracias. Besitos y abrazos para ti. Mil y mil gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Valientes. Y tú que aún no estás suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete. Haz parte de Valientes que este es tu canal. Agradecerle a mi comunidad de unirse. Maravillosos a mis miembros oficiales. Besote, carajo. Todos los que están aquí. Besos y abrazos. Si a ti te interesa más profundidad. Te invito a que te unas. Y seas parte de Valientes. Que es un maravilloso, carajo. Así que pues nada señoritas y caballeros. Cuídense un montón. Pórtense bien. Y acuérdense. Que le habló Juanca Cortabarría. Y ahí nos vemos. Comunidad de Valientes. En tu vida tú eres tu oponente. Cuando estamos dando el paso a paso. Cayendo y levantándonos sin retraso. Pensando el progreso no tiene un plazo. Y así me fui despidiendo del fracaso. Respeto mi código. Superen lo que hago yo. La cartera la tengo en nivel pro.